Estamos muy contentos de poder volver a la capacitación presencial después de tres años. Esta es una instancia regular de capacitación que tenemos con los mediadores voluntarios de la Defensoría y es una instancia intensiva que tenemos una vez al año, contando con una docente de lujo que viene a capacitar a los mediadores de Paraná. ¿Cuántos mediadores tenía el Centro de Mediación cuando empezó? ¿Y cómo ha sido el desarrollo hasta llegar a tantos? Han sido... éramos más o menos 45 el primer año, hace 18 años. Yo era mediadora voluntaria también. En ese momento muchos de ellos todavía están, siguen siendo mediadores voluntarios de aquellos que empezaron en el 2003 y la gran familia del centro, como decimos, fue creciendo hasta tener más de 100 todos los años que se va renovando anualmente, así que hay algunos que... y también todos los años se incorporan mediadores nuevos. ¿En qué temáticas intervienen actualmente los mediadores? En todo lo que tiene que ver con la convivencia, lo que nos afecta del vivir juntos, de vivir cerca con otras personas, con los vecinos, como pueden ser las cuestiones que tienen que ver con la humedad, con las filtraciones de humedad, con los árboles, con la medianera, con las mascotas, con el humo, con las construcciones, todas esas cuestiones que nos afectan cotidianamente y que si podemos acercarnos, golpearle la puerta al vecino y conversar, las resolvemos y si no a veces nos alteran mucho la vida cotidiana y de esa manera también, bueno, nuestra tranquilidad, nuestro descanso y eso hace que a veces las conversaciones se compliquen. Ahí es cuando entramos los mediadores para ofrecer, acompañar conversaciones más saludables y donde las personas puedan abordar sus problemas juntos. ¿Cómo es ser mediador en estos tiempos? Hermosísima pregunta. A ver, obviamente apuntamos a la convivencia, ¿no? Donde uno tiene derechos y el otro también y donde tenemos estilos diferentes y ahí es donde tratamos de encontrarnos, ¿no? En ese puente. Es difícil ser mediador cuando cada uno no está como en su eje, ¿no? Si yo no me siento cómoda conmigo, probablemente choque contigo más que si estoy un poco más en paz. Hay temas reales, ¿no? Como por ejemplo que si tu árbol invade mi propiedad, es un tema que se podría conversar, pero cuando las personas están más o menos en eje, más o menos pueden conversar bien. Eso es lo que apuntamos. Y eso estamos haciendo hoy en esta capacitación intensiva, como dice IRI, que es tratar de trabajarlos a ellos para que ellos puedan ser personas más centradas, para poder acompañar luego procesos de otros. ¿En todo el mundo los problemas son los mismos? No conozco tanto de todo el mundo. Te podría decir en que toda la Argentina sí. Yo he tenido la oportunidad, digamos, el placer de viajar por Argentina y también por Latinoamérica. Los problemas son muy similares. Quizás hay pueblos que son culturalmente más formales y otros somos más de decir las cosas en directo, ¿no? Todo el mundo. ¡Gracias! Gracias por ver el video